...y de bien milonguero a mí y creo que a un montón de muchachos que están acá y de mujeres me pasan un montón de cosas así que, gracias Ricardo, gracias María y quiero agradecer a mí para mí, a estas cosas ¿qué pasa? vine así ahora ¿qué pasa? cuidado, cuidado cuidado, cuidado ¿qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!